Mi nombre es Evelyn Párraga, soy ingeniera en marketing docente de la carrera de mercadotecnia. El marketing justamente se trata de crear y explorar todo lo que tiene que ver con respecto a las necesidades del mercado para crear estrategias adecuadas para brindar y crear servicios productos o ideas que mejoren la calidad de vida de todos los de toda la población es importante para la carrera de mercadotecnia es ser muy expresivos estar interesados en la comunidad en estar siempre al día en todas las tendencias y los comportamientos que tienen cada uno de los consumidores del público objetivo para poder generar ideas que aporten al buen desarrollo de el estilo de vida de las personas la mercadotecnia es muy importante en todo tipo de empresas tanto públicas como privadas más que todo si las empresas desean impulsar la visión y la misión es importante que se tenga un departamento de mercadotecnia con un equipo capaz de poder analizar realizar estudios para mejorar todos los aspectos que tienen que ver con el proceso interno de una empresa no solamente el tema de mercadotecnia es para generar el tema de ventas o promoción sino también de crear ideas que ayuden a un sector a una comunidad a impulsar la economía el egresado de mercadotecnia podrá realizar varias estrategias para diferentes tipos de empresas tanto públicas como privadas y de varios sectores en el sector de la cultura del deporte político en varias empresas que necesitan realizar estrategias que impulsen la parte de misión y visión de la organización asimismo también gestionar el tema de promoción de marcas posicionar algún tipo de producto o un bien también podrá ser investigaciones de mercados que ayuden a solucionar la problemática de una empresa o un sector será capaz también de poder analizar todo el tema del marketing digital poder tener un poco más de análisis en el tema de la administración de datos que le permita generar estrategias en base a toda esa información que los consumidores aportan a todos los sistemas integrados que tiene una institución no solamente podrá estar capacitado para el tema de promoción o difusión que también es parte fundamental sino que también podrá estar dentro del equipo de una empresa de tipo pública para generar estrategias eficaces para el mejoramiento de un sector te invitamos a formar parte de nuestra universidad ven y estudia con nosotros la carrera de mercadotecnia